La reforma que pretenden aprobar es clara. Una reforma que afecta a todas las personas, trabajadoras y en paro. Debe ser explicada abiertamente a las mismas. Y solo debería plantearse su aprobación tras un debate público y abierto a todas las personas afectadas, siendo estas quienes decidan si se aprueba o no. Por ello, el martes 21 a las 8 de la tarde, tras establecer la acampada... Como siempre, nuestra solución es que todas debemos ser la solución. Que ni las diputadas ni nosotros representamos a nadie. Que cada persona... Abiertamente y en el espacio público, esa es la única manera en que todas las personas podemos informarnos y decidir sobre...